El Aleph apareció por primera vez en la revista Sur, fundada y dirigida por Victoria Ocampo, donde Jorge Luis Borges ya integraba el equipo permanente de redacción. Incluido en el número 131 de esa publicación aparecida en 1945, cuatro años más tarde cerró el libro de título homónimo, publicado por Editorial Lozada de Buenos Aires. Desde entonces, se ha convertido en uno de los cuentos icónicos del autor argentino, compilado en el libro que refleja el inicio de una transición en la narrativa borgeana. En los cuentos incluidos en ficciones, su volumen anterior de 1944, Borges plantea realidades complejas y quiméricas en las que sus protagonistas tratan de moverse como en un laberinto. Pero desde el Aleph, en adelante, el argumento central de los relatos se invierte a circunstancias, personajes o cosas inverosímiles que penetran la lógica de una realidad más reconocible y profana. Borges volverá a repetir la fórmula en historias posteriores, como en el libro de Arena, quizá el caso más emblemático y del que su autor supo afirmar que el volumen homónimo era el mejor de todos los que había escrito. Es sabido que Borges fue durante la mayor parte de su vida un voraz lector. Solía decir que concebía el paraíso como una biblioteca. Y de sus vastas lecturas, conseguían la inspiración para sus obras narrativas. Desde sus admirados Chesterton y Stevenson, hasta la enciclopedia británica eran, entre comillas, sus musas. Él nunca lo ocultó, incluso se reivindicaba lector antes que escritor. Y uno de los autores que había maravillado su niñez y adolescencia era el británico H.G. Wells. Por eso a nadie puede extrañar que en el epílogo a la primera edición de El Aleph, Borges confiese. En El Zahir y El Aleph, creo notar algún influjo del cuento de Crystal Egg de Wells. Originalmente publicado en mayo de 1897 en la revista The New Review y dos años más tarde recopilado en Tales of Space and Time, el huevo de cristal refiere, según cuenta H.G. Wells, a un bloque de cristal labrado en forma de huevo brillantemente pulimentado. A través de ese huevo en manos de un anticuario, que luego es estudiado por un astrónomo, se observa al planeta Marte, sus habitantes y su avanzada sociedad. Mientras lo analiza, descubre que los marcianos han vigilado a la Tierra, lo que al mismo tiempo lo espanta y lo fascina. El astrónomo se obsesiona de tal modo con el misterioso objeto que alcanza los límites de la locura, de la que no puede retornar. Borges extrema el argumento de Wells. Por medio del Aleph no se vislumbra Marte, sino el universo entero, la totalidad del cosmos desde todos los ángulos, en realidad algo imposible de percibir. El infinito de espacio y tiempo se concentra en ese punto de dos o tres centímetros de diámetro, en esa pequeña esfera tornasolada de casi intolerable fulgor, según la describe. Vi el Aleph, desde todos los puntos, dice el Borges personaje. Vi en el Aleph la Tierra, vi mi cara y mis vísceras, vi tu cara, y sentí vértigo y lloré, porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural, cuyo nombre usurpan los hombres, pero que ningún hombre ha mirado, el inconcebible universo. Borges acaba de ver la locura, algo inabordable y horroroso, como un laberinto sin centro. La segunda fuente notable que utiliza Borges en su cuento es el hebreo y la cábala. A través del personaje Carlos Argentino Daneri, el Borges escritor bautiza o define a esa pequeña esfera como Aleph, primera letra del alfabeto hebreo. Dicen las referencias al final del cuento, que para la cábala, esa letra significa también el Ensof, la ilimitada y pura divinidad. En tanto adjetivo, Ensof o Ensof, refiere a la infinitud o ausencia de fin de Dios, su aspecto incomprensible y trascendental, que no puede ser captado por la mente humana. Esfuerzo de comprensión que, otra vez, puede llevar a la locura, a la sin razón de la cual no existe escape posible. Al mismo tiempo, Borges abreva las matemáticas para llevar adelante su historia, para ratificarla, para dar cierta verosimilitud al relato o a su concepto central. Nos cuenta en el libro que en la teoría de conjuntos es el símbolo de los números transfinitos, en los que el todo no es mayor que alguna de sus partes, según la formulación de George Cantor, a quien no menciona. Vale recordar que en el ámbito matemático representan los distintos tipos de infinitos, denominados números Aleph, y que en la terminología moderna, transfinito es sinónimo de infinito. Por medio de esa pequeña esfera, Borges puede observar la totalidad del cosmos, desde todos los ángulos, o simplemente ella es el infinito en sí mismo, que contiene al personaje, al autor, y a ese y a todos los instantes presentes, pasados y futuros. Por último, advertimos en el cuento alusiones a la divina comedia, a la que Borges dijo haber llegado tarde, pero que terminó siendo tan querida por el autor, tanto como las mil y una noches. Como hizo Dante, Borges es a la vez autor y personaje de este relato, y en la amada, idealizada e imposible Beatriz Viterbo, alude sin dudas a la Beatriz del poeta florentino, la mujer que amó en la ficción de la comedia, y según dicen, también en la vida real. Borges siente por su Beatriz un amor tan grande, una añoranza inconmensurable ante su muerte, como la que Dante sintió por su amada. Un sentimiento que se asemeja al que hasta poco tiempo antes, Borges había confesado a la escritora y traductora Estela Canto, con quien llegó a intimar y a quien le dedicó el cuento. Pero el Aleph revela al Borges personaje esas cartas obscenas entre Beatriz y su primo Carlos Argentino, quien cuando era niño ha descubierto el objeto maravilloso. El desencanto y el horror personal se suman a los horrores cósmicos. En esta narración, como en tantas otras, el escritor puso en juego sus vastos conocimientos y logró destilarlos y concentrarlos en un instrumento literario, fantástico y ficcional, para reflejar su propia perplejidad ante un insondable misterio. misterio y perplejidad que lo acompañaron buena parte de su vida. Para terminar, reproducimos el fragmento donde el Borges personaje describe al Aleph y narra lo que ve en esa pequeña, maravillosa y aterradora esfera. Que lo disfrutes y no olvides dejar un comentario con tu opinión, darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. El Aleph, fragmento Arriba ahora, al inefable centro de mi relato. Empieza aquí mi desesperación de escritor. Todo lenguaje es un alfabeto de símbolos cuyo ejercicio presupone un pasado que los interlocutores comparten. ¿Cómo transmitir a los otros el infinito Aleph que mi temerosa memoria apenas abarca? Los místicos, en análogo trance prodigan los emblemas. Para significar la divinidad, un persa habla de un pájaro que de algún modo es todos los pájaros. Alanos de Insulis, de una esfera cuyo centro está en todas partes y la circunferencia ninguna. Ezequiel, de un ángel de cuatro caras que a un tiempo se dirige al oriente y al occidente, al norte y al sur. No en vano rememoro esas inconcebibles analogías. Alguna relación tienen con el Aleph. Quizá los dioses no me negarían el hallazgo de una imagen equivalente, pero este informe quedaría contaminado de literatura, de falsedad. Por lo demás, el problema central es irresoluble. La enumeración, siquiera parcial, de un conjunto infinito. En ese instante gigantesco, he visto millones de actos deleitables o atroces. Ninguno me asombró como el hecho de que todos ocuparan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Lo que vieron mis ojos fue simultáneo. Lo que transcribiré, sucesivo, porque el lenguaje lo es. Algo, sin embargo, recogeré. En la parte inferior del escalón, hacia la derecha, vi una pequeña esfera tornasolada, de casi intolerable fulgor. Al principio la creí giratoria, luego comprendí que ese movimiento era una ilusión producida por los vertiginosos espectáculos que encerraba. El diámetro de la LEF sería de dos o tres centímetros, pero el espacio cósmico estaba ahí, sin disminución de tamaño. Cada cosa, la luna del espejo, digamos, era infinitas cosas, porque yo claramente la veía desde todos los puntos del universo. Vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres. Vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace treinta años vi en el saguán de una casa en Fraiventos. Vi racimos, nieve, tabaco, vetas de metal, vapor de agua. Vi convexos desiertos ecuatoriales y cada uno de sus granos de arena. Vi en Inverness a una mujer que no olvidaré. Vi la violenta cabellera, el altivo cuerpo, vi un cáncer de pecho, vi un círculo de tierra seca en una vereda, donde antes hubo un árbol, vi una quinta da drogué, un ejemplar de la primera versión inglesa de Plinio, la de Philemon Holland. Vi a un tiempo cada letra de cada página. De chico, yo solía maravillarme de que las letras de un volumen cerrado no se mezclaran y perdieran en el decurso de la noche. Vi la noche y el día contemporáneo. Vi un poniente en Querétaro que parecía reflejar el color de una rosa en Bengala. Vi mi dormitorio sin nadie. Vi en un gabinete de Alcmar un globo terráqueo entre dos espejos que lo multiplicaban sin fin. Vi caballos de crina remolinada en una playa del mar Caspio en el Alba. Vi la delicada osadura de una mano. Vi a los sobrevivientes de una batalla enviando tarjetas postales. Vi en un escaparate de Mirzapur una baraja española. Vi las sombras oblicuas de unos helechos en el suelo de un invernáculo. Vi tigres, émbolos, bisontes, marejadas y ejércitos. Vi todas las hormigas que hay en la tierra. Vi un astrolabio persa. Vi en un cajón del escritorio y la letra me hizo temblar cartas obscenas, increíbles, precisas que Beatriz había dirigido a Carlos Argentino. Vi un adorado monumento en la Chacarita. Vi una reliquia atroz de lo que deliciosamente había sido Beatriz Viterbo. Vi la circulación de mi propia sangre. Vi el engranaje del amor y la modificación de la muerte. Vi el Alef desde todos los puntos. Vi en el Alef la tierra. Vi mi cara y mis vísceras. Vi tu cara y sentí vértigo y lloré porque mis ojos habían visto ese objeto secreto y conjetural cuyo nombre usurpan los hombres pero que ningún hombre ha mirado el inconcebible universo. Sentí infinita veneración, infinita lástima.